Quieres desaparecer Que la vida déjete una vez de doler No puedes ver más allá de la lluvia Que no va a dejar de caer Y tienes tanto miedo Que no puedes dejar de temblar Quieres dejar de sentir Cómo duele el silencio que cae sobre ti Recuerdos de tu niñez Y nostalgia del hogar Al que quieres volver Y sientes tanto frío Que no puedes dejar de temblar Y respalan lágrimas De cristal por tu cara Y descarran páginas Más de una vida gastada Vas apagando tu luz Con la lluvia que no va a dejar de caer Vuelves a ser solo tú Y no puedes comprender Que perder es vencer Y tienes tanto miedo Que no puedes dejar de temblar Y respalan lágrimas De cristal por tu cara Y descarran páginas Con la luz apaginas Con la luz apagada Y respalan lágrimas Y descarran páginas 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 Gracias por ver el video